El viernes 13 de noviembre de 9 de la mañana a 1 de la tarde se llevará a cabo una campaña de recolección de reciclaje en la comunidad de Quizarra en Pérez Celedón. Es organizada por la Oficina de Ambiente de la Municipalidad. Darán un kilo de abono orgánico por cada dos kilos de reciclaje y por cada 100 tapitas plásticas. Asimismo, por cada tres kilos de vidrio les darán un vaso de vidrio. Esta actividad cuenta con el apoyo de una serie de organizaciones e instituciones.